Luis Fernando Escobar Gaviria, el hermano de Pablo que falleció muy joven en un accidente en 1977. Nació en Río Negro, Colombia en 1958. Hijo de Abel de Jesús Escobar Echeverri y Hermilda Gaviria de Río. Era el hermano menor de Pablo Escobar y Roberto de Jesús Escobar Gaviria. El muchacho era la ñaña de Doña Hermilda, la madre de Pablo. No estaba involucrado en los negocios de sus hermanos. Algunos mencionan que se centró en obtener una educación. Sin embargo, otras investigaciones dicen que era temperamental y soberbio. Una versión del día de su muerte deduce que en 1977, Luis Fernando y su novia Viviana fueron abordados una noche por el policía encubierto Eliezer. Es gente muy peligrosa que nos tiene caminando en las pestañas. Eliezer, esa gente nos vio la cara y la presión de arriba es mucha. A nosotros nos están pidiendo que hagamos esta vuelta muy rápido. Que previamente había sido asignado para infiltrarse en la organización de Pablo. Eliezer había sido retirado del caso debido a su incapacidad para obtener información significativa. Y embriagado obligó a Luis Fernando y su esposa a subir a su nuevo jeep, interrumpiendo un momento romántico entre los dos. Eliezer procedió a conducir el auto por el precipicio y los tres pasajeros murieron en la explosión que siguió. Luis Fernando sale el 24 de diciembre de 1977 para Medellín. Cuando llega a Medellín y está reunido con Pablo y con la familia, nunca hubo un jeep renegado. Supuestamente se mata o pasa toda la problemática dentro de un jeep renegado. Nunca hubo un jeep renegado. Lo que se le regaló fue un carro Toyota y en este fue en el que sufrió el percance con la policía colombiana. Pero entonces no es verdad que se le hubiese regalado un jeep renegado. Se le regala es un Toyota. La otra versión señala que la mañana del 25 de diciembre de 1977, Luis Fernando llegó en su Nissan Patrol que se lo regaló Pablo, en compañía de su novia al sur de Medellín. Aquel lugar tenía un retén de la policía compuesto por tres agentes. Recuerdo que Pablo cuenta que lo para la policía. Según comentó el agente García Escobar, el muchacho tenía sus copas en la cabeza y para colmo de males venía discutiendo con su novia. El muchacho entró en cólera cuando lo detuvieron, la razón que la matrícula del vehículo era dudosa. El agente más joven empezó a discutir con el hermano de Pablo. Este decidió llevarlo al tránsito porque Luis Fernando también presentaba síntomas de haber ingerido alcohol. Así que se subió al vehículo y se ubicó en el asiento de atrás. Luis atinó a decir, si se va conmigo lo mato. En respuesta a esto, el agente García Escobar le menciona a su compañero. Hombre, deje de ese tipo que se vaya, está borracho. Hermanito, Gerson se fue a pasear en el jeep que usted le regaló y se encontró con el man ese que usted contrató para cuidar a mi mamá y... Y pues resulta que el man es un tombo, Pablo. Gerson se puso a pelear. El otro respondió, no escucha lo que dice, que me mata. Mientras la novia del muchacho lloraba inconsolablemente dentro del auto. Luis prendió el carro a unos 100 metros del retén, había una curva. En dicha curva había un abismo. El carro salió con una velocidad a tope y en la curva siguió derecho. Murieron los tres en el acto. Luis Fernando Escobar Gaviria murió con tan solo 19 años. Darle, Señor, el descanso eterno. 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 Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video Subimos videos, no olviden suscribirse o darle manito arriba Así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido Hasta el próximo video